Continuará un plantón en la Casa de Transición Ciudad de México. El Universal, integrantes del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura mantendrán el plantón que instalaron afuera, de la Casa de Transición del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para demandar que en las mesas de diálogo programadas con autoridades de la dependencia se resuelvan sus demandas. El integrante del Colegiado General de Organización, Carlos Hernández Carrillo, dijo en conferencia que el plantón es con el objetivo de consolidar los acuerdos sobre la actualización y pago inmediato de, los incrementos en las prestaciones del sector central, y que esperan resolver sus demandas el próximo viernes, cuando tengan un encuentro con la titular de la dependencia, María Cristina Cepeda. Rechazan la marihuana el presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, Leonardo García, se pronunció en favor de privilegiar los programas de prevención contra el uso de las drogas, y expresó su rechazo ante una posible legalización de la marihuana y amapola, porque, dijo, no contribuiría a mejorar la seguridad en el país. En conferencia de prensa ofrecida fuera de la oficina de transición, García Camarena sostuvo que los padres de familia queremos un ambiente social que beneficie a los más pequeños, por lo que pedimos que se privilegie la prevención. En este sentido enfatizó que no debemos caer en el juego que nos den a escoger entre seguridad, y paso la penalización o legalización de las drogas, en México queremos paz y prevención sin legalización, ya que dijo existe un estudio que garantiza esta postura. Por otra parte, afirmó que de acuerdo con el reporte mundial sobre drogas elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen, en la versión 2018, apunta que los daños asociados al consumo de drogas son mayores en los jóvenes en comparación con las personas adultas. ¡Gracias!